La entidad financiadora de la pavimentación del barrio Aleu, Departamento de Prosperidad Social, quien formula las políticas públicas para las comunidades más vulnerables a través del Convenio 574 del Fondo de Inversión para la Paz del 2021, dio viabilidad al proyecto formulado por el municipio de Urrao desde el 2020 y 2021. En este escenario somos cinco actores fundamentales, ¿cierto? La entidad territorial, que está en cabeza del señor alcalde y su equipo, que fueron quienes identificaron el proyecto, lo formularon y lo gestionaron, ¿sí? Ese es el primer actor. El segundo actor es la entidad financiadora, que somos nosotros como Prosperidad Social. Y en ese escenario, esta es una obra que cuesta 3.299 millones. De esos 3.299 millones, Prosperidad Social aportó o está aportando 3.230. Y los 68 millones restantes son aportes de la alcaldía municipal. Esos términos y metas fijadas no se cumplieron. Surgieron dificultades administrativas por cambios en el Ejecutivo, elecciones atípicas, posteriormente las obras de alcantarillado y otros. Esto llevó a que se suspendieran las obras, que según ha manifestado la Secretaría de Planeación, se volverán a retomar. Ojalá no me equivoque, ¿cierto? Pero según lo que muestra aquí el plano de esta planta del barrio, esto que está en violeta es lo que se va a intervenir por parte del alcantarillado. Y nosotros vamos pavimentando todo lo que nos da o nos deja el alcantarillado. Digamos que en el anexo técnico dice que nos vamos a encontrar cuando la obra tiene acta de inicio y tiene un avance entre el 0 y el 20%, que es hoy. Cuando tengamos un avance entre el 40 y el 60%, que más o menos está proyectado entre la tercera semana de diciembre y la segunda semana de enero. Es decir, cuando llevemos la mitad de ejecución de la obra. Y la última semana de marzo, si Dios quiere, y en feliz término y dentro de los términos estipulados en el contrato, se entrega la obra y nos volveremos a encontrar en la auditoría visible número 3. Como tal, pues hablando específicamente de la pavimentación en el barrio Leo, es un proyecto que en el momento se encuentra suspendido por solicitud directamente también del Departamento de Prosperidad Social, el DPS y la interventoría. En este momento ya el municipio mandó la solicitud de reinicio del convenio, que es el 574 del 2021, donde ya tenemos el aval por parte de la interventoría y estamos a la espera de que el DPS nos emita ya como tal el documento con el reinicio de obra. Y un otro sí que se solicitó una prórroga por el tiempo adicional que hace falta para ejecutar como tal el pavimento. Esperamos tener respuesta positiva en los próximos días y que el reinicio de esta obra se pueda ver en los próximos días para poderla terminar ante la satisfacción. Mejorar la movilidad y urbanismo sigue siendo la apuesta de prosperidad social. El municipio, el contratista, la interventoría y la comunidad a través de la veeduría ciudadana. Sin embargo, a la comunidad por momentos se le agota la paciencia, más cuando están expuestos a innumerables problemas.